El relojito cruzó Navarra Tu papá besó mi frente Me dijo buenas noches y todo Y me apagó la luz Tu papá besó mi frente Me dijo buenas noches y todo Y me apagó el tiempo Esta canción de amor Va para mi mamá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esa canción de amor Va para mi mamá Y me apagó todo y todo Y me apagó todo y todo Y me apagó las noches Y como aguanto por las mañanas Y me apagó todo y todo Y me apagó todo y todo Y me apagó todo Y me apagó todo y todo Y me apagó the world Y me apagó todo y todo